Amigos, para los fans, Altero, a ver, diga lo que quería hacer, la Carrocan. Vamos a hacer una explicación más o menos del sistema de juego de la Carrocan. Ha pedido de todos los fans que han pedido esto. No sé si todos, capaz que después de esto no lo pide nadie, o piden que nunca pase. Bueno, capaz que no lo pide nadie, muy bien. Ha pedido, y la Carrocan la va a hacer con el monstruo, el monstruo del Quema va a dar saludos a alguien. A Santiago Morales, a Ferneco Coca, a Ferneco Coca, Ferneco Coca de Córdoba, ultra fan del monstruo. Nico Guiliga, tití, tití de los barrios bajos. La constelación francesa. La constelación francesa, Pietro Lazo, François Celacón, Piazzamastik, todos esos son grandes fans. Bueno, a ver, Otero, muéstreme la Carrocan. La cosa es así, partiendo de una base. Partiendo que juegue esa pavada, ¿no? Es que acá, ni soy gran maestro, ni maestro internacional, ni calidad de maestro, ni nada. Un simple aficionado que sabe un par de cositas y las muestra. Muestra. Bueno, la idea es, de la Carrocan, por lo menos por lo que yo la juego, es que a diferencia de la francesa, que sería el mismo rompimiento, en el caso de la Carrocan, el alfil sale. Ya sale la tercer jugada. En muchos esquemas, con esto así, el problema eterno es que hago con este alfil. ¿Qué le pasa a Hugo siempre eso? Siempre le pasa a Hugo. Entonces, jugando el alfil por fuera, eso genera... Que yo ya tenga la diagonal para sacar el pinchoide. Y además, hay algún otro plan interesante que es el siguiente. Esconder. Bueno, como siempre. Acá, yo, en lo personal, juego esto. ¿Por qué? Porque después de alfil por alfil, caballo por, ya tengo la pieza desarrollada. La teoría dice alfil por alfil. Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Después de que hay desarrollo. Que como este peón se va a jugar a Blancas, tarde o temprano, el alfil que antes estaba acá y que no va a jugar, ya se cambió por un alfil dinámico. O sea, que ya eso, dentro de todo, es un triunfo. Igual, y sacase el alfil negro. Y ahí tengo al alfil negro que juega libre. O sea, puede jugar acá, puede jugar acá, puede jugar acá, en determinadas variantes. Y en el caso del rollo corto, es una pieza de ataque. Muy bien, usted. Los grandes comentarios. En sí, la estructura, que yo en lo personal lo uso para todo, es, aún al peón-dama, yo juego exactamente lo mismo. O sea, cuando se juega peón-dama, no me importa si la primera jugada es peón-4-dama, peón-4-fil-dama, caballo-3-alfil-rey. Yo juego este y la siguiente va a ser esta, no me importa. Siempre juega lo mismo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El desarrollo del alfil por fuera de la cadena de peones. Muy bien. La idea, te otero, es sacar los pinchoides antes de que los peones se los traben o trabárselos a ti mismo. A su vez, el alfil acá afuera, en ciertas variantes, con una estructura así, o sea, ya llego al final de lo que uno pretende. Una cosa así. Es, primero, no hay piezas en el aire. Segundo, el alfil, que a veces se cambian algunas variantes, con un caballo acá, caballo por, aunque el caballo, para que el alfil se pierda y se pierda la pareja de alfiles, al tomarle este peón, este caballo controla acá, este peón controla estas dos casillas, este peón controla esta casilla, o sea, que se le complica al blanco atacar. Es más, digo, después llevando esto para acá, o sea, ya me puedo preocupar en un ataque del Frank-Ogama. Muy bien. En caso de que no se cambie, en algunas variantes, el alfil, como el alfil no está acá, esta casilla la ocupa la torre, y puedo tener temas de ataque sobre este punto. Atacando C2, siempre buscando C2. Por lo sacan, hasta el momento que cambias. Dale. Y dale, dale, y te quiero hacer una pregunta. Bueno, Hugo, acá consultando, muy bien, Hugo. Y quiero ver la opinión del monstruo, porque yo creo que sé lo que el monstruo haría. Tacate, tacate, peón por, hay varias acá, no, estas otras. No, no, voy a jugar a seguir esta. Tacate, 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 tacate. Vamos a lo teórico. Lo teórico es cambiar. Acá, 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 el problema del negro y porque yo no juego esto, es porque encuentro la posibilidad de los blanco rey, muy, muy débil. Te vas al longo. Tenés que irte al longo. Y te vas al longo. Y te vas a baterte un super ataque, con este peón avanzado, la posibilidad de jugar esto. Es que en realidad, el blanco gana si arma la estructura esta, lo que va a decir. El blanco, el punto débil, si el blanco hace esto, si el blanco hace esto, el blanco gana. Cambia todo, y al final lo gana. Claro, es como tal y es el monstruo. Pero fíjate, acá el punto débil es este, entonces, caballo acá, salvo, ¿no? Él sigue. No sé, caballo tres. pero dejando de lado, ya veíamos por lo que se juega. Yo voy aquí, jugando a tres minutos, esta es una posición muy, este, muy, 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 falta de desarrollo, dice Hugo. Muy apretada. Muy apretada. Hugo no comparte esto, entonces. El blanco puede, 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 tiene mucha capacidad. Yo acá comparto con Otero, porque yo acá me voy al hongo. O sea, yo ya saco esto acá, yo ya saco esto acá o acá, y yo me voy al hongo. Claro, y eso, entonces, me parece que acá. Pero no, sigo adelante. O sea, yo armo la estructura de peones esta, pero acá. Mientras que en la francesa, el negro tiene una idea, que es mantener una tensión central, ¿no es cierto? Este, y tratar de luchar por este peón, yo que sé. Acá no veo que el negro tiene una idea. No, acá la idea es la que la sigue. Yo te pongo una posición a la que el negro pretende llegar. Va a jugar así, así, acá, 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 y la idea es romper acá. Listo. Esa es la idea del negro. Eso es ir al hongo. Si vos decías yo con ese plan no basta. Con el cambio de piezas. Una cosa que te jode, lamentablemente en esta posición, o en este plan, es que tarde o temprano, el blanco te va a poner un caballo acá, dependido, y cómo va a estar. Entonces, ahí van a ver cambios, caballo corre, van a traer el caballo por acá. No, es donde entra lo que dice el monstruo. La estructura. Claro. Muy bien, Otero. Grandes comentarios para los fans con respecto a la carocan, y la dejamos por acá. Si hay alguna duda, si viene el filmón, bienvenido sea. La idea es que vamos a hacer que funciona el éxito para el caso de este video. Finales de peones y todo ese tipo de peloturas. Bueno, muy bien. Saludos para los fans. Un abrazo. Chau, chau.